Ya es diciembre, por fin se está acabando el año y es un mes lleno de vacaciones, lleno de mucha comida, grandes convivencias y muchísimo, muchísimas horas de gaming, así que más vale que estén preparados. Pero la información no para la industria, así que vámonos con el resumen de lo más importante, la semana de Gamers News. Arrancamos porque hace unas cuantas horas o ayer por la noche se dieron los Video Game Awards, que es la permisión de los mejores títulos a lo largo que vimos de 2015. Y la neta es que The Witcher 3 se robó la noche. Como ya se ha hecho tradición en la ceremonia de los Game Awards, hubo primicias mundiales y nuevos trailers de juegos ya anunciados. Entre las novedades se anunciaron juegos como Batman de Taito Games, la secuela del clásico Psychonauts y vimos nuevo gameplay de Far Cry Primal, Uncharted 4, Quantum Break y el DLC de Rise of the Tomb Raider. Además de que se confirmó la llegada de Rocket League finalmente a Xbox One. Por parte de los premios, The Witcher 3 se llevó reconocimientos por juego del año, mejor RPG y mejor desarrollador. Mientras que Metal Gear Solid V se llevó mejor juego de acción y mejor banda sonora. Siguiendo con los temas de los Game Awards, un momento bastante polémico en el que Jeff Kigley ventiló a Konami, diciendo que no le permitió a Hidoko Jima asistir a la gala y sobre todo aceptar el premio que ganó Metal Gear Solid V. Parece que el problema entre Konami y Hidoko Jima sigue más fuerte de lo que pensábamos. Durante la ceremonia de los Game Awards se supo que la compañía no le permitió a Kojima asistir al evento, y mucho menos recibir el premio que ganara Metal Gear Solid V, ya que de lo contrario habría repercusiones legales. Obviamente la reacción de la gente fue inmediata sobre la situación y comenzó a manifestarse en redes sociales mostrando su rechazo absoluto. Es lamentable que este tipo de cosas salgan a la luz y más en eventos así, a ver en qué acaba todo este pleito. Mientras tanto, Metal Gear Solid V se llevó el premio al mejor juego de acción y aventura y también banda sonora. Todos los gamers todavía tenemos muchas dudas acerca de lo que será la próxima consola de Nintendo, sin embargo, su presidente en recientes declaraciones dijo que no será ni como el Wii y tampoco como el Wii U. Conscientes del gran fracaso comercial que ha sido el Wii U, Nintendo sabe que para su próxima consola debe hacer las cosas diferente, especialmente en el diseño y funciones de la misma. Durante una entrevista con Time, Tatsumi Kimishima, actual presidente de la compañía, aseguró que no están construyendo una nueva versión del Wii y Wii U, sino algo único y diferente. Buscan evitar cualquier relación con aquellas plataformas para poder hacer de la nueva algo atractivo para todos los consumidores. Se espera que el NX, nombre clave de la nueva consola, sea revelado durante el próximo E3. ¿Qué opinan de estas declaraciones? La violencia no para en Mortal Kombat X y ya no anunciaron nuevos personajes que sonirán al Rooster. Entre ellos está Alien y otro mítico personaje de películas de terror como Letterface. Warner Bros. dio a conocer los nuevos peleadores de Mortal Kombat X que llegarán como contenido adicional. Ellos son Letterface de la clásica película de terror Masacre en Texas. El otro invitado del cine es el xenomorfo de Alien, el cual seguramente tendrá buenos combates contra el Depredador. Los otros personajes son viejos conocidos de la serie, como Borra y Cho y un híbrido entre Sektor, Cyrax y Smoke. ¿A quién elegirás tú? Que siempre no hay remasterización, Capcom aclara que Resident Evil 2 HD es un remake que está hecho desde cero. Bien ahí. Cuando se anunció que Resident Evil 2 tendrá un remake próximamente, causó confusión entre los fans, ya que algunos pensaron que se trataría de una remasterización del original. Para calmar la incertidumbre sobre el asunto, el director de marketing de la compañía confirmó que están trabajando en el proyecto desde cero. Por ello le están dedicando mucho trabajo para que cumpla con lo esperado por toda la fanaticada. Buenas noticias para todos los fanáticos de las Tortugas Ninjas, porque por ahí corre el rumor de que Platinum Games podría estar haciendo un juego de ellos. Después del excelente trabajo que realizó el estudio de Platinum Games con el juego de Transformers Devastation, hay buenas razones para emocionarse sobre su posible juego basado en las Tortugas Ninja. El estudio es experto en juegos de acción como lo hemos visto en títulos como Bayonetta, Metal Gear Rising y The Wonderful 101, entre muchos otros. El título ha sido clasificado tanto en Brasil como en Australia, lo que significa que podremos ver su anuncio oficial muy pronto. Hasta aquí llego con la información más importante de Gamers News. Que disfrute un excelente fin de semana lleno de mucho gaming. Denle like al video, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, visiten gamers.vg y ya. Chao. Chao.